¿Por qué para mí la salud es como una carrera? Creo que es la carrera más importante que tenemos que correr en nuestra vida. Al final no hay nada más importante para ninguna persona que la salud y constantemente estamos intentando alcanzar nuestra mejor versión. Eso pasa por muchas etapas. Preparación, descanso, alimentación, ejercicio... Con lo cual al final es una carrera que hay que dar paso a paso intentando siempre mirar hacia la meta pero no olvidarse de que el paso más importante es el siguiente que tenemos que dar. Habrá caídas, habrá momentos en los que no consigamos estar lo tan bien que queremos estar pero al final es lo más importante. Sin salud no podemos llegar al resto de cosas. La salud creo que es un juego. La gente participa porque quiere ganar pero no siempre es ganar el primer puesto o el podio. Muchas veces la gente lo que quiere ganar es algo a nivel personal. Luchar contra el miedo, luchar contra la vergüenza... Como cada juego, tiene sus reglas. Son reglas que no ha escrito el hombre. O sea, las ha escrito la naturaleza. Esas reglas cuáles son el hecho de dormir bien, tomar todos los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita. Si nosotros somos capaces de cada día conseguir respetar una regla más, pues al final lo que tendremos es estar mejor, estar bien del todo. Te preguntaría qué es lo que más te gusta hacer en esta vida. Bailar, por ejemplo. No vas a poder ser una buena bailarina si no estás bien en cuerpo, mente y alma. Y eso también pasa porque tu salud, tu cuerpo esté bien, esté sano, para que puedas saltar, para que puedas alcanzar ese sueño que tienes de ser la mejor bailarina. ¿Quieres ser un buen futbolista o quieres ser un gran empresario? Para que tu cabeza funcione y puedas ser un buen empresario, tu cuerpo tiene que estar bien y tu cabeza tiene que estar bien. Por lo tanto, es un puzzle que tenemos que armar todos los días, que conlleva muchas piezas, son todas sumamente importantes y tenemos que intentar trabajar día a día para alcanzar una cosita más, pequeños objetivos en el día a día que al final se conviertan en una rutina y que permitan que tu puzzle esté siempre completo. Tienes que conquistar cada día tu salud para hacer lo que verdaderamente te apetece, que tienes la fuerza en tu cuerpo para poder hacerlo. Nutribiótica. Comprometidos con la salud.